Baila, bolita, pero baila sin parar, que me gusta el calor en tu carita Baila, bolita, que yo te voy a besar, mi espaldita, mi espaldita Salamita Baila, bolita, que baila la cumbia, que siente la cumbia Baila, baila, bailador, bailando, cabroseando Porque te vi bailar y yo me enamoré Salamita Baila, yo te, yo te comeré Baila, bolita, que baila la cumbia, que baila, baila, bailadora Delirando, cabroseando, porque bailando yo de ti me enamoré Salamita Yo te, yo te comeré Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber, en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo en mí Emociones, amor, desamor Venas de alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te ven yo me muero, no, no